y cómo está impactando eso en el mercado y en el negocio de la televisión. Para contaros eso, voy a hacer dos partes. Una primera es hacer un repaso de lo que ha sido la cobertura multimedia de las Olimpiadas de Londres desde el Juego. Muchos de vosotros, si no la mayoría, las habéis seguido y las habéis seguido seguramente, muchas veces, tanto al ordenador, como las tabletas, como al móvil, etc. Vamos a ver un poquito qué ha pasado, porque en realidad estas son las primeras Olimpiadas de verdad multimedia de la historia. Fijaos que en las anteriores Olimpiadas, Facebook tenía 70 millones de usuarios. En estas Olimpiadas tenía 1.000 millones de usuarios. Twitter, en las Olimpiadas de Pekín, prácticamente no existía, no llegaba al millón y medio de usuarios. Y ahora, en las Olimpiadas de Londres, tenía 140 millones de usuarios activos. En lo que es propiamente el vídeo o la televisión, os podéis imaginar. Es decir, prácticamente en Pekín solo YouTube era una plataforma de vídeo que realmente se conociera y que tuviera algo de tráfico. Hoy, tenemos una explosión de material y de contenidos audiovisuales en la red. Y pese a que las televisiones, algunas televisiones, hicieron algo, algunas cositas, tanto de web TV o de audiovisual en Internet, como de una pequeña presencia en las redes sociales, estas son las primeras Olimpiadas en las que repasa esto. Claro, esto es muy interesante porque además, como sabéis, las Olimpiadas son el acontecimiento más visto de la historia de la televisión. O sea que la forma de cubrir tanto las Olimpiadas como la forma en la que la gente consume todo el contenido audiovisual, pues evidentemente nos va a dar un escenario bastante aproximado de por dónde, cómo se mueve todo el mercado de la televisión. Tiene otra cosa muy interesante y además es que hay diferentes horarios en función de los países y hay mucho consumo en directo y mucho consumo en diferido. Con lo cual, sirve para hacer un retrato, yo creo que bastante interesante, de lo que luego vamos a ver en la segunda parte, que es como realmente está cambiando la industria y como se está desarrollando la televisión en todas las nuevas plataformas. Yo os invito a lo que decía el doctor antes, no quiero dar ninguna charla magistral ni cosas de estas, es un seminario, o sea que os invito a preocupar, a interrumpirme y a que vayamos viendo las cosas sobre las manchas según lo que me salía. Bueno, el que peor está aquí soy yo porque así no lo veo. Bueno, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Las primeras grandes olimpiadas multimedias. Esto es una encuesta hecha justo antes de las olimpiadas en Gran Meta. Es una encuesta hecha por Ofcom, que es el regulador audiovisual británico, lo que aquí es la CNT, preguntándole a la gente cómo había visto las olimpiadas en 2008, las olimpiadas de Pekín, y cómo pensaba ver las olimpiadas de Londres, ¿no? Si os fijáis, pues bueno, en Pekín, sabéis, para los que no sepáis, si hoy en día queréis analizar de verdad un mercado audiovisual entera, el mejor mercado audiovisual del mundo es Gran Bretaña. En Gran Bretaña tienes prácticamente todas las tecnologías y todos los sistemas de distribución y todos los diferentes sistemas de prese negocio de la televisión que hoy se están utilizando en todo el mundo. Tenemos televisión de pago, que es líder, tenemos una gran televisión pública, que es líder, las dos agentes tienen una competencia muy fuerte, con lo cual hace que haya competencia tanto en todos los contenidos, en calidad, en informativos, etc. Bueno, y luego tienes toda una serie de desarrollos de IPTV, televisión por internet, si tengo alguna cosa que no entendéis lo que sea, me paréis, preguntáis, que estamos aquí para intentar aprender. Bueno, tienes prácticamente todo. Entonces, cuando veíamos que prácticamente el 58% de los adultos británicos ya habían utilizado de alguna forma la televisión por internet en Pekín. ¿Por qué? Pues como sabéis, la DC tiene un sistema que se llama iPlayer, que ya estaba operativo en 2008 y por el que ya se transmitían bastantes de las coberturas y de las pruebas de entonces. Bueno, por lo cual, pero como veis, el resto prácticamente de las tecnologías que hoy usamos, los móviles, el Smart TV, el 3D, etc., etc., las tabletas, pues no existían en 2008, ¿no? Y en 2012, como veis, el paradigma es totalmente distinto, ¿no? Ya tres cuartas partes de la audiencia ya pensaba consumir las Olimpiadas a través de otras pantallas alternativas a la pantalla de la televisión tradicional y hay una, o había una intención de consumo bastante elevada en todas las tecnologías y en todos los aportes, ¿no? Este es un poco el resumen. Bueno, entonces, el resumen del estudio veíamos que tres cuartas partes de la gente ya iba o pensaba ver los juegos a través de los ordenadores, tanto los ordenadores fijos como los postátiles, casi la mitad de los encuestados habrá ya de seguirlo por el móvil y una cuarta parte en las tabletas. Si no vemos por edades, ahí tenéis las tabletas azules es el total, el verde es la zona de edad del 16-24 y el rojo el más de 65%. Si no veis por edades, visto a través de todos los medios, ahí tenéis un poquito la intención de cómo seguir los juegos, ¿no? Evidentemente, muy mayoritaria la televisión, después tendrían los diarios, la radio y luego ya el resto de las posibilidades de cobertura en ordenadores, tabletas y teléfonos móviles, ¿no? Bueno, como veis evidentemente, ¿qué nos dice esto? Que los juegos son la televisión, lo que decíamos antes, ahora vais a explicar la última edición y bueno, la pregunta salía antes a la gente donde va a seguir los juegos, como es el mejor de los Juegos Olímpicos, la gente piensa en televisión, pero ya se introducía un noso muy fuerte que ahora si veis, por ejemplo, es significativo. Al final, en los teléfonos móviles hay un 19% concentrado en el público más joven, de 16 a 24 años, que ya aludía al teléfono móvil como una plataforma fundamental. Bueno, esto fue lo que pasó. Estas son, en las últimas olimpiadas, estas Londres, Lequid y las interiores, Atenas y Sidney, el azul son las zonas totales de competición y el amarillo las zonas totales de cobertura. Esta, como veis, es otra gran diferencia. Las olimpiadas de Londres, además de ser las primeras olimpiadas son las multipantallas, son las primeras olimpiadas en la historia que se transmitieron íntegras. No hubo ningún minuto de competición que no se transmitiera por televisión de los Juegos de Londres, cosa que no había pasado hasta entonces. Fijaos que con las invasoras de competición, que son 5.000, en Pekín se habían transmitido por la ABC 2.750, cuando esta vez se transmitieron absolutamente todas. Esa es la primera F en la historia que los Juegos Olímpicos se retransmiten íntegras. Y esto es las señales que se utilizaron por cada una de las mayores plataformas que cubrieron los Juegos Olímpicos. Para cubrir los Juegos Olímpicos tienes que tener muchas señales. No puedes estar trabajando con uno, con dos o con tres canales. Esa es la otra gran diferencia. Si os acordaréis, en Pekín, esa cosa que se llamaba TDP no existía. Era todavía un proyecto tecnológico. En España estábamos empezando a implantarla, pero en el resto de Europa no existía. En 2012 sí. En 2012 ya estaba asignado prácticamente todo el reparto de canales en Europa y además de tener todo el reparto de canales teníamos dos cosas que nos permitían hacer lo que no se podía haber hecho antes. Primero, una capacidad de simulcast, de transmisión de diversas señales en el mismo tiempo que no teníamos en 2008, simplemente porque no existía la tecnología suficiente en 2008. Hoy puedes manejar 16 o 20 canales en simulcast al mismo momento con una mesa de mezclas digital. En 2008 no lo podías hacer. La capacidad era muchísimo menor. Y mucho menos hacerlo en transmisión a través de banda ancha porque no teníamos la capacidad de compresión que tenemos hoy. Pero es que además tampoco teníamos donde enseñarlo. El iPhone se lanza por primera vez en 2007. En 2008 era todavía un teléfono y una tecnología bastante incipiente. El iPad, si lo que es que en cortemos por tabletas, no existía en 2008. Con lo cual era muy difícil tener muchas señales porque con esas señales lo único que podías hacer es meterlas por canales convencionales de televisión. Fueran digitales o analógicos, por cable, aéreo, satélite, lo que fuera, pero eran canales puros de televisión. Bueno, ahora son señales. Y son señales que puedes trabajar de diferentes formas. Como veis, Eurovisión, que es la que concentró todo el reparto de señales para toda Europa, pero también para la mayoría de las televisiones del resto del mundo, concentró 47 señales. Las señales reales, las competiciones activas en cada momento, son 24, las que transmitieron NDC y BBC. NDC, la cadena norteamericana, el proletario de los juegos, y la BBC, transmitieron todas las horas de todas las competiciones en todas las señales que estaban activas, que son 24. Eurovisión, como veis, las 47, son simplemente, porque están transmitidas, esas mismas 24, en varios sistemas, en función de diferentes sistemas de televisión, que deberían transmitir televisión. Y en el caso de España, Radio Televisión Española emitió 19 señales, en el caso de Terra para Latinoamérica, que es transmisión solo por banda ancha, se transmisieron 20 señales y 13 en Italia. Es decir, que la cobertura de señales también fue muy fuerte, buscando, ¿qué? Buscando públicos segmentados, buscando que por primera vez pudieras escoger qué deporte te interesaba y seguir la competición de ese deporte sin depender tanto de la hora a la que se hacían las competiciones. Bueno, ¿y cómo se trasladó esa televisión? Pues este es el ejemplo de España, ¿no? El 45% de la programación de la 1 durante el espacio de los Juegos fueron los Juegos Olímpicos y el resto de la programación y en el caso de la tele de deporte el 91%. Veis que pese a todo, todavía el fútbol aguantó con un 9%. Esto es una bendición para los que os guste el fútbol y una maldición para los que no nos gustan. Que sea las Olimpiadas, ahí aguanto. Bueno, pero como veis, prácticamente había un canal dedicado, 100%, y el canal principal se llevaba muy cerquita de la mitad de toda la programación. Bueno, ¿cómo se distribuyeron esas señales? Pues en televisión y en televisión online. Y esto fue la forma en la que se hicieron. En Estados Unidos, en la ABC, al final, acabó emitiendo 5.535 horas de televisión, de televisión convencional, y casi la mitad, 2.035 de esas horas, se emitieron también en Europa. En los diferentes sistemas de Internet TV y de Web TV que tenemos. En el caso de la ABC, hizo 3.500 horas en televisión convencional y 2.500. ¿Veis que ahí hay dos modelos, ¿no? Completamente distintos. La ABC, por una parte, siguió el modelo tradicional, que es decir, si tengo 5.000 horas de televisión, las meto todas en la televisión. Y además de eso, unas cuantas de ellas, casi la mitad, las meto en televisión por Internet. En el caso de la ABC, el planteamiento fue totalmente distinto. En el caso de la ABC, no voy a meter todas las horas que tengo en la televisión convencional, meto solo un 70%, 3.500 horas, y voy a meter otras 2.500 horas a través de las diferentes plataformas de televisión por banda ancha. Es decir, que hay algunas competiciones o algunas horas de cobertura que en la ABC no se emitieron o en la televisión convencional. Solo se emitieron a través de los diferentes canales y los diferentes señales de banda ancha. Eurovisión dio 2.500 horas de televisión, Radio y Televisión Española dio 1.200 con el online y Terra, fijaos, Terra que solo emitió, Terra solo tenía los derechos para Latinoamérica, Terra emitió 4.750 horas, es decir, casi el total de las Olimpiadas en televisión e Internet. Claro, ¿cuál es el resumen? Bueno, pues como veis, la cobertura en televisión e Internet en las diferentes plataformas fue muchísimo más amplia de lo que fue en la televisión convencional. A la televisión convencional no podría asumir por tiempos, por programas de acción, etc., lo que puede asumir la multipantalla y la capacidad de elegir. Bueno, y este fue el resultado de audiencia. En Estados Unidos subo 219 millones de audiencia que fue récord absoluto. En Gran Bretaña 52 millones, Eurovisión, es decir, el resto de las señales de Europa que no son Gran Bretaña, ni Italia, ni España, que aquí las tenemos separadas, fueron 110 millones, Eurosport, también sobre todo Europa, 106 millones, Televisión Española 36 millones, y Terra, insisto, Internet en Latinoamérica, 98 millones. Todos batieron el récord de audiencia menos España. ¿Por qué? A mí se le ocurre por qué todo el mundo batió el récord de audiencia menos España? Porque en España no está controlado tanto a los visitantes en Streamlink.org. Bueno, la razón es mucho más pedestre. La razón es que en todo el mundo las olimpiadas este año batieron el récord menos en España porque el récord en Euroespaña en España a día de hoy lo tiene Telecinco con la Eurocopa. Somos un país monocultivo, la televisión digo la televisión perdón, el fútbol sigue arrasando a pesar de todo. Bueno, y ahí lo que veis es el gráfico de los todos los días de las olimpiadas cómo fue creciendo la audiencia en WebTV en todas las plataformas de banda derecha de la BBC. Lo que veis ahí del Rave. El Rave. Es a veces tiene un sistema que se llama el Rave. El botón rojo que te indica cuándo un programa se puede ver en Internet. Es el sistema de acceso más fácil. Tú ves un programa que tiene Redbutton y sabes que está también en el iPlayer de la BBC y sabes que tiene toda una serie de funcionalidades asociadas de estadísticas de información etcétera. Ese es el total cómo va creciendo y cómo fueron creciendo la azul los usuarios los browsers los navegadores diarios que accedieron. Como veis lo que pasó y ahí se ve muy claramente es que la gente se fue dando cuenta que esto funcionaba. Que de repente ponías el ordenador o ponías el móvil o ponías el iPad caramba eso se veía y se veía bien y entonces conforme fue avanzando las olimpiadas fue creciendo mucho la audiencia porque la audiencia se convenció de que efectivamente aquello que la BBC llevaba un tiempo promocionando de que ibas a poner las cosas en tu iPad y que ibas a tener 24 canales distintos y escoger qué deporte que querías ver y esas cosas pues evidentemente funcionaba con lo cual la gente se fue convenciendo y fue consumiendo más televisión por internet en la medida que avanzaban los juegos. Bueno en España llegamos a 11 millones tenéis en cuenta que tenemos del orden de 24 millones de usuarios de internet activos pues 11 millones casi la mitad acabaron viendo los juegos a través de las diferentes pantallas de internet y 9 millones lo vieron en móviles y tabletas aquí si tenemos récord absoluto en porcentaje somos ahora mismo el país del mundo con más usuarios de internet en móvil y más usuarios más consumidores de vídeo en móvil del mundo batimos es lo único junto a la televisión que no ha frenado la crisis la crisis no ha frenado el consumo de televisión convencional que ha crecido y ha crecido consumo de televisión lo vamos a ver en el televidente en todas las plataformas y especialmente en móviles y tabletas no somos un país entregado al móvil y a la tableta pese a la crisis bueno y que se hizo respecto a como se emitía bueno pues convivió mucho el directo el vivo y el bajo demanda hubo una cantidad de streaming en vídeo enorme pero un 35% del consumo total de los juegos fue en vídeo bajo demanda es decir fue cuando ya las competiciones habían habían acabado tenéis un poquito el total de streamings que se vieron en cada una de las plataformas son millones como veis en la NBC 160 millones de streamings que son muchísimos para que os hagáis idea aproximadamente Youtube mensualmente da alrededor de unos 500 millones de streamings en todo el mundo o sea que 160 millones de streamings solo de Estados Unidos es un porcentaje muy alto mayor o la de NBC si comparas la población 106 millones de streamings es decir quiere decir que una gran parte de la audiencia de televisión de Bretaña estuvo viendo televisión e internet baja mucho más en Eurovisión aparte que sabe ser en toda Europa fundamentalmente porque igual que nosotros vemos mucho vídeo en internet en el norte de Europa y en el este de Europa se ve muy poquito y eso es lo que bajo en Eurovisión y en España se vieron 41 millones de vídeos que son muchos y Terra como os decía antes en toda Latinoamérica alcanzó 233 millones bueno estas cifras no se habían logrado nunca nunca de hecho prácticamente todas las plataformas que emitieron los juegos tuvieron que duplicar la capacidad de servidores porque nadie esperaba que se llegara hasta este enorme nivel de streamings a los que se llegó y ahí tenéis los que son en vivo y los que son bajo demanda el negro son los directos y el bajo demanda es el verde clarito el verde oscuro es el total como veis en la en la BBC y en la NBC el directo fue enorme un poquito más de la mitad alrededor del 60% en el caso de la BBC y un poquito menos en el caso de la NBC bueno y pues por ejemplo en España fue mucho más el consumo de video bajo demanda cuando la gente ya llegaba a su casa o estaba tranquila y a través del ordenador la tableta o el móvil iban a buscar el porte en el que estaba interesado y la competición en la que estaba interesada esto para que hagáis una idea son los streamings las señales por diferentes deportes tal como las emitía la BBC es decir esto no es consumo de la BBC sino como tiraban todas las televisiones de la señal oficial y retransmitida por la BBC bueno veis que en los primeros días por ejemplo la natación fue uno de los primeros picos el gris esto es el remo luego ya vino el ciclismo que se levantó tiró muchísimo el judo este año en todo el mundo y sobre todo a través de de streamings ¿por qué? porque por los cambios horarios fijaos que el video por ejemplo en toda Asia prácticamente no se podía ver en vivo con lo cual se veía mucho a través del streaming este amarillo en la gimnasia fijaos que tiene un consumo de cada una de las pruebas enorme claro por primera vez los gimnastas de todo el mundo no han tenido que grabar horas y horas de vídeo tenían los canales bajo demanda y los han seguido teniendo bajo demanda en la batería de los casos bueno hasta llegar por ejemplo al fútbol que marcó los picos en la primera semana esta es la primera semana de los juegos de los streamings y esta es la cobertura móvil lo que se consumió directamente desde el móvil ahí si por final lo que os decía antes fijaros que Radio Televisión Española 40 millones de streamings desde el móvil con menos habitantes bastantes más que la NBC o que la BBC es decir que las pantallas pequeñas aquí se tiraron muy fuertes y ahí aparece lo que es el sitio oficial de Londres que hizo cobertura mundial no tenía toda la cobertura en vídeo como el resto pero si tenía unos resúmenes muy fuertes de la mayoría de las pruebas y el sitio oficial hizo 60 millones en todo el mundo como veis desde los móviles se concentró muchísima una gran parte de todo el streaming total y en la tarta tenéis la estructura de ese consumo del consumo total el 56% fue televisión televisión convencional las pantallas convencionales de televisión sea las que sean 33% del total en el móvil 8% desde la tableta y un 3% desde perdón perdón que me he equivocado esto es solo streamings o sea 56% es ordenadores fijos y móviles fijos y portátiles 33% móviles 8% tabletas y 3% las televisiones conectadas os decía al principio estas fueron las grandes las primeras o limpiadas multipantalla para todo el mundo menos para la televisión conectada que volvió a fallar estaréis hartos de leer todos lleváis años leyendo cosas sobre la televisión conectada pero la televisión conectada no existe la televisión conectada está en el móvil la tableta y en el ordenador pero a día de hoy la televisión mental no existe las televisiones nuevas vienen con conexión pero el problema que tenemos es que nadie las conecta con lo cual la única forma de solucionarlo va a ser vender las televisiones con un técnico que vaya a tu casa y lo enchufa porque la gente se lleva la televisión va a las tiendas pregunta hay que ir a una televisión con wifi con entrada no sé qué no sé cuánto se lo lleva a casa y lo enchufa con lo cual ahí estamos una cosa en estos datos de cobertura móvil se está incluyendo tanto smartphones como tablets no no 33% en este de aquí ah en este de aquí sí son streamings móviles totales incluyendo smartphone y tablets sí sí todo y la distribución ya ya es la que tenemos en el otro lado bueno y qué pasó en la web pues en la web puramente pasó esto mismo estos son los datos de tráfico de la web oficial como veis desde que empezaron los juegos venían de antes con un muy poquito tráfico y como al empezar los días de los juegos aumentaron radicalmente las visitas tanto las visitas totales que es el rojo como las visitas desde el móvil que es en si os fijáis por ejemplo en la web en la web normal y este es el ejemplo de la no una web específicamente dedicada al audiovisual sino una web normal más bien de datos y de actualidad como lo oficial el consumo desde el móvil fue enorme y allí tenéis lo que es todo el tráfico de la web desde las aplicaciones como veis el comportamiento es muy muy similar pero además con un elemento que es confiar en el mercado de aplicaciones y es que el consumo es más constante si os fijáis los picos que se ven en el consumo web normal desde todo tipo de navegadores no existen en las aplicaciones en las aplicaciones mucho más constante una vez que la gente se baja la aplicación y empieza a utilizar la aplicación sigue utilizándola con mucha más fidelidad y con mucha más de una forma con consumo mucho más constante las aplicaciones fueron la clave de la cobertura multipantalla como os decía antes el gran problema de las nuevas pantallas son las televisiones conectadas que es lo que nos funciona pero lo que más funciona es el móvil y las tabletas y para que eso funcione la clave son las aplicaciones pero hubo otro otro elemento muy importante estas fueron las las olimpiadas en las que ganó el HTML5 y perdió Flash que es un yo creo que es una es una buena noticia para todos ¿por qué es una buena noticia? no sé si estáis algo basados en esto hoy en día tenemos una gran batalla tecnológica y de negocio que es ¿cuáles van a crear plataformas técnicas de futuro? hasta ahora para para ofrecer contenidos enriquecidos todo tipo de rich media vídeo etcétera fundamentalmente prácticamente todo el mundo trabajaba en Flash Flash es una tecnología propietaria que no tiene por qué ser bueno o malo eso pero que tiene un problema enorme de demanda de recursos o sea tienes que tener mochilla de memoria RAM muchísima capacidad de procesamiento para que Flash funcione bien con los móviles lo que se empezó a poner en marcha fue la primera operación de derrotar a Flash porque los móviles una vez que tienes cuando tienes un móvil que tiene Flash y al segundo vosotros lo tendéis y tenéis un HTC con Android o algo así o con algún móvil no de ahora mismo con el Windows anterior pues se sabré de sobra que no dura nada la batería no? bueno no dura nada la batería porque nada que veas los vídeos de YouTube está liquidado y está liquidado porque Flash está tirando muchísimo de los recursos del móvil HTML5 es una tecnología relativamente nueva que es mucho más versátil y mucho menos tiene mucha menos demanda de recursos con la cual te permite tenerla en dispositivos distintos con menos capacidad de procesamiento y que funcione mejor pero además el HTML5 tiene otra cosa muy interesante cuando te pones a hacer aplicaciones el gran problema el gran problema que tenemos todos llevan a las aplicaciones es que si quieres llegar a un mercado que lo hacía antes de su objeto tienes que hacer por lo menos tres aplicaciones distintas si haces aplicaciones nativas tienes que hacer una aplicación para Apple para iOS tienes que hacer una aplicación para Android y tienes que hacer una aplicación pues depende de los mercados para Windows o para Blackberry bueno eso significa una tecnología y un diseño distinto para cada una de las aplicaciones pero sobre todo significa que Apple que es el gran dominador del mercado se nos lleva el 30% de todos los ingresos claro si pensáis en términos de nuevos negocios si hay alguien si el Carrier se te lleva el 30% del negocio estás liquidado es muy difícil que pueda haber ningún negocio sostenible cuando se te lleva el 30% fijaos que el coste total para una televisión de transmisión convencional está alrededor entre depende del volumen del canal pero puede estar entre un 2 un 5% de los ingresos totales del canal cuando estamos hablando de transmisión en Internet a día de hoy y va bajando porque la banda cada vez es más barata pero podemos estar hablando entre un 5 o un 8% claro si de repente te metes un 30% pues imaginaos el margen que tienes que tener para pagar todos los demás HTML5 te permite hacer web apps aplicaciones que pueden verse en todos los navegadores y en todas las plataformas sin tener que pasar por los controles de la plataforma en Londres prácticamente todo el video que se difundió era video HTML5 no video en flash o sea que independientemente de que después ese video se metiera o no en aplicaciones nativas ya tenemos una primera prueba de un gran volumen de contenido audiovisual que trabajó con una plataforma que es estándar y que se puede utilizar en cualquier tipo de soporte bueno esta fue no la clave como os digo antes claro para manejar 24 canales tienes que tener algo como esto tienes que tener una aplicación no puedes manejar 24 canales desde un navegador por lo general tener 24 pestañas abiertas muchos las tenemos pero no es lo normal no es muy cómodo tener un ordenador con un navegador con 24 pestañas abiertas a la vez es mucho más cómodo tenerlo así y elegir en cada momento que estoy viendo como estoy viendo y que además cada elemento de la aplicación me pueda dar la información para decirme si en este momento hay contenido en vivo hay contenido bajo demanda me pueda dar datos etcétera esto es lo que realmente ha permitido y está permitiendo dar crear una televisión completamente diferente a la que conocíamos porque ya no estoy hablando de canales el concepto de canal se acaba completamente ya estoy hablando de contenidos y estoy viendo que en una aplicación me puedo introducir accesos a contenidos directos que en unos casos pueden ser canales en sentido tradicional es decir una unidad de programación que tiene una serie de características de definición de programación pero pueden ser todo tipo de contenidos agrupados de cualquier otra forma en este caso pues evidentemente por deportes gracias a esta a esta forma de acceso pues la gente de repente se dio cuenta de que podía ver de una manera mucho más fácil las olimpiadas accediendo al deporte y al contenido que en cada momento le interesaba y además verlo en cualquier tipo de pantallas pantallas que además son personales que es otro de los elementos fundamentales de lo que nos está pasando antes veíamos el radio televisión en España este por ejemplo es el caso de la NBC veis que la estructura es muy similar claro necesitas un tipo de gestores como estos para gestionar una televisión de abundancia una televisión donde tienes muchos canales y donde además esos contenidos pueden estar coincidiendo en el mismo momento y necesitas pasar o quieres pasar de un contenido a otro rápidamente con lo cual esa es la forma de personalizar la programación y de poder acceder a todo tipo de contenido de forma muy sencilla y por lo tanto de consumir más contenido audiovisual que es lo que está produciendo todo este ecosistema este es el player de la BBC por ejemplo la BBC hizo otra cosa la de más de los demás en realidad otras dos cosas sobre la capa de audiovisual metió otras dos capas que la BBC lleva trabajando desde hace tiempo y que son muy interesantes fue una capa de datos de eso que se llama Big Data que todos estaréis también haciendo es decir como gestionar todos los datos todas las estadísticas y en el caso de las olimpiadas como os imagináis y como sabéis hay una gran cantidad de estadísticas detrás y eso es lo que se veía claramente en el player de la BBC y otra tecnología por detrás que se veía menos pero también muy importante que es la web semántica la web semántica es una aplicación de la inteligencia artificial a la web ¿qué intenta hacer la web semántica? la web semántica fundamentalmente hace dos o tres cosas principales la primera identifica unidades de contenido trabaja sobre unos lenguajes determinados que me permiten saber que son las cosas es decir si yo tengo una página web o un vídeo o una aplicación en la que salen personas esa tecnología me identifica que eso de lo que estoy hablando es una persona y automáticamente empieza a construir atributos empieza a decirme si es una persona si es hombre si es mujer qué edad tiene en qué trabaja si es una personalidad de qué si es un deportista si es un político si es un financiero tiene toda una serie de categorizaciones que empieza a asomar muchos datos sobre cada uno de los contenidos que le construyen cuando tienes todos esos datos y esos datos están relacionados son los que se llaman datos vinculados os lo encontraréis por ahí en los textos que podéis ver sobre esto cuando tienes datos vinculados tú puedes vincular esos datos a cualquier contenido y empezar a trabajarlos de forma inteligente quiero decir que yo puedo identificar qué está viendo qué está pinchando qué está consumiendo el usuario y puedo empezar a darme datos o a seleccionar datos que tienen que ver sólo con lo que él está haciendo o puedo recoger los datos de todo el contenido que tengo y empezar a hacer asociaciones entre esos datos que me permitan dar información mucho más inteligente no una estadística cruda sino dar de una manera estructurada los datos bueno eso es lo que se veía aquí conforme iban cambiando las clasificaciones las clasificaciones normales que estamos acostumbrados a ver en cualquier prueba deportiva si tú pasabas por encima e ibas pinchando te iban saliendo unas pequeñas bios de los deportistas donde se iban sumando toda la información que se estaba produciendo en los Juegos Olímpicos sobre ese deportista y toda la información de documentación de contexto que tenía la BBC sobre la carrera de esa persona bueno ¿qué consiguió eso? mucho más engagement mucho más consumo y mucha más fidelización de los usuarios no solo tienes contenido audiovisual de primera calidad en HD también fueron las primeras olimpiadas en que las 5.000 horas se transmitieron en HD en HD real de 1.800 líneas para arriba sino que la gente está mucho más rato viendo las cosas porque además de ver lo que está pasando tengo muchas datos relacionados que me permiten saber muchísimo más sobre lo que está pasando bueno ¿y cómo se construye eso? pues se construye esta es la arquitectura tecnológica que hizo la BBC para los Juegos bueno si os fijáis aquí hay una cosa que cambia radicalmente sobre todo lo que se había dicho antes y es que en realidad todo lo que ocurra desde que empieza la competición desde que empieza la carrera ya no es televisión es internet es internet es decir ¿qué pasaría en una televisión convencional? bueno empieza ¿no? una cosa voy a transmitir algo imaginemos que es una carrera o que es un partido me llevo mis cámaras un poco las cámaras un poco la mesa de realización tal y cual vale empiezo a grabar transmito o no transmita y veto todas esas imágenes hacia un canal una señal de televisión que se va a estudio central o lo que sea y desde ahí retransmite bueno lo que se hacía hasta entonces es que con esa señal que es pura señal de televisión luego esa señal de televisión se tomaba y se reempaquetaba el formato vídeo para los diferentes canales ¿no? para la web para las televisiones etcétera bueno la BBC dijo al carajo con la televisión que es una tecnología obsoleta hagamos todo internet vamos a grabar todo como si estuviéramos transmitiendo para internet no tomo una señal y la transmito linealmente como hace la televisión tomo una señal y la mando a la base de datos y esa señal audiovisual esa señal de vídeo para mi es un dato más no es una señal de televisión es un dato más que tiene un peso X y que tiene una estructura X pero es un dato más en la base de datos es donde compongo las señales que voy a difundir y ya no son señales ya son paquetes de datos web es decir la televisión murió en estas relimpiadas la televisión lineal tradicional murió en estas relimpiadas empieza la era en el que pasa lo peor y lo mejor que le está pasando en la televisión y es que ha dejado de existir la televisión ha dejado de existir vosotros veis canales y hay una cosa que se llama televisión en vuestras casas y la gente habla de televisión pero la televisión ya ha dejado de existir la televisión ahora es una parte de internet aquí entonces todavía tenemos que bombardear la TVC pero estamos en ello lo conseguiremos el día que compartimos la TVC y hagamos explotar del todo será fantástico pero estas son las olimpiadas en las que todo el vídeo se trabaja desde un punto de vista y te agrava en una base de datos y a partir de ahí podemos hacer eso podemos hacer transmitir todo ese vídeo a diferentes canales y a diferentes plataformas con una sola con un solo estándar tecnológico no teniendo que convertir cada uno de los estándares en los distintos sino con un solo estándar tecnológico y además añadirle toda una serie de datos que no teníamos en la televisión tradicional y en vez de transmitir toda esa señal por la forma de la transmisión lineal en la televisión con sus repetidores o con sus servidores dedicados de imagen etc y el cable o el satélite etc lo que hacemos es llevarlo a una CDN es decir a un servidor de internet a los servidores como los de YouTube o como los de Google y desde ahí tenerlos activos y tenerlos con capacidad de procesamiento para cualquier forma de distribución ya no solo para la televisión es decir cualquier pantalla o una pantalla ya no es una pantalla de televisión o una pantalla es una pantalla en que lo que pueda haber es cualquier cosa cuando yo tomo el concepto vídeo y lo integro dentro de una estructura más amplia es una estructura de las tres dos ombles la estructura de la web entonces ya no tengo solo televisión tengo contenidos audiovisuales contenidos vídeos con los que puedo trabajar para cualquier plataforma y además a los que le puedo relacionar toda una serie de datos de inteligencia semántica de observas de publicidad etc que no puedo en la señal lineal de televisión tradicional eso es lo que decidió la EDC en estas olimpiadas acabar con la televisión tal como la conocíamos bueno y eso es como se consumía en los diferentes en las diferentes plataformas según las horas del día esto es otra cosa muy interesante la vamos a ver en la siguiente sesión como la gente empieza a consumir de una manera diferente en función del dispositivo con el que llega a los contenidos y con el que llega en este caso a los contenidos audiovisuales si os fijáis el ordenador esto son esta es la web oficial de los juegos y aquello es la EDC si os fijáis pasan dos cosas bueno digamos hay una primera hay una estructura digamos más tradicional como veis en este caso el gris es el ordenador pues evidentemente por las mañanas hay mucho consumo desde gris porque la gente está trabajando o está en la universidad etcétera y hay mucho consumo desde el ordenador pero según avanza el día hay mucho consumo a través de las tabletas y los móviles y compiten e incluso llegan a ganar en algunos momentos con el prime time tradicional de la televisión con la noche cuando todos estamos delante de la pantalla convencional de televisión y en el fin de semana fijaos como se dispara el móvil y las tabletas estamos acostumbrados o o el mismo los mismos nombres de las cosas nos digan móvil ¿no? el móvil que es bueno el móvil lo usas cuando vas a la facultad cuando vas al trabajo o carajo el móvil lo usas para ver vídeo cuando estás sentado en tu casa para eso usas el móvil no para ver vídeo en el metro porque además todos usamos sobre todo para ver vídeo en el móvil y en la tableta Wi-Fi nadie liquida la tarifa de 3G con vídeo alguno que tengas mucha prisa pero el consumo fuerte de vídeo se sigue haciendo desde el Wi-Fi es decir desde puntos fijos lo que pasa es que lo ves en pantallas personales desde la tableta y desde los móviles bueno eso es lo que pasó en las olimpiadas de 1 y se dice la tableta en las olimpiadas de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 la tableta y de 2 de 1 de 1 y de 2 la tableta de 1 de 1 de 1 Gracias.